¿Qué pasó esta semana en Lápizitos de Colores? Esta semana en Lápizitos de Colores Uno, inician las campañas para hacer el personero 2018 Dos, recibimos la visita de una mamá superhéroe La lectura es la mejor enseñanza que podemos dejar a nuestros hijos Y por último Tres, cine patrocinado por los candidatos a la personería Uno, inician las campañas para hacer el personero 2018 El pasado 19 de febrero iniciaron las campañas por la personería de Lápizitos de Colores 2018 Y entre los candidatos tenemos a Ana María Quijano Cortés Número 1, color verde A Santiago Gelbes Número 2, color azul Y a Luis Santiago Villegas Número 3, color amarillo En las próximas semanas ellos estarán pasando por los diferentes salones Enseñando sus propuestas a todo el alumnado de Lápizitos de Colores Y buscando la manera de lograr ganar tan importante puesto en nuestra institución Dos, recibimos la visita de una mamá superhéroe No es un ave, tampoco es un avión Es nuestra mamá superhéroe Una mamá comprometida con la lectura Por eso decidió acompañarnos en una mañana muy divertida Para contarnos una bella historia donde su principal protagonista fue un unicornio Esperamos que más mamás y papás se integren a este programa Que busca generar más lectura y el amor por las diferentes historias que existen en nuestro mundo Y por último, 3, cine patrocinado por los candidatos a la personería Como parte de la campaña electoral para personería 2018 Ana María y Santiago Gelbes decidieron unirse para realizar una pequeña actividad Con todos los estudiantes de nuestra institución La cual consistió en un viernes de cine Escuchemos a nuestros chiquitines para saber qué les pareció esta jornada ¿Les gustó la actividad de la película? ¡Sí! 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 Los esperamos la próxima semana para que sigan Sintonizados con las diferentes actividades que se están realizando en nuestra institución No olviden seguir nuestra página de Facebook y también darle like y suscribirse a nuestra página de YouTube ¡Sí! Gracias por ver el video.